Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de Fundido a Negro. En esta oportunidad vamos a estar hablando de sicarios y asesinos en la literatura y en el cine. Nos acompañan Álvaro Abós, Daniel Sorín, el joven Forcinito, autor de una de las pocas trilogías de novelas de asesinos que hay en el país. Y Leonardo Despósito, especialista en cine, crítico y ensayista. Vamos a comenzar viendo, como en todos los encuentros, una serie de clips sobre el tema. ¡Oh! ¡No! 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 Eh, me hablabas vos ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué, te moriste? Te moriste, te moriste, te moriste ¿Por qué te moriste? ¿Que no querés llamar mi amigo? Bueno, si no me hablás, quédate solo Si querés salir de acá, decílele a tu mamá que te venga a ayudar ahora Do you like what you do for me? These things you see I'm here a plan, sometimes It's not us Detectively in Someset He's looking for a way out We're tiring Six more days You're all right Left here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Femme Nikita Si no me ayudas, yo voy a morir tonight I can feel it An innocent girl With no one else to turn to What exactly do you do for a living? Cleaner You mean you're a hitman? Cool A perfect assassin I need you to help me, Leon I want to get those dirtbags Who killed my brother With someone to finally believe in Change ankle Remember that, Leon I will They're about to come face to face With a cop who's crossed the line Bring me everyone You mean everyone Everyone You mean you're a hitman? Estas figuras que van desde el ciudadano común, llevado al límite, ya sea por pasión, ambición, hasta el enfermo mental, en donde el crimen deviene en goce, hasta la figura del sicario que puede estar al servicio de una mafia, en el caso de la literatura y el cine latinoamericanos, generalmente enlazados a los carteles de narcotráfico, o incluso a la figura del Estado. Me interesa empezar con Álvaro Abós. Álvaro es escritor de varias novelas como Criminal Tango, Restos Humanos, es antólogo de dos antologías muy importantes, una se llama justamente Asesinos y la nueva que acaba de salir es El Crimen Perfecto. Trece thrillers argentinos. En estos trece thrillers me interesa el concepto de thriller en la antología y Álvaro en el prólogo termina diciendo Los asesinos son hombres o mujeres, a veces comunes, a veces especiales, y entre ellos comparece, faltaba más, ese asesino sin rostro, el Estado. Me gustaría que nos hables, Álvaro, de tus asesinos, de tu concepción del asesino y de este prólogo. Bueno, muchas gracias, Damián. Buenas tardes a todos. Un gusto estar esta noche aquí en el Museo de la Lengua. Hablando de estos temas, ¿no? No son muy agradables, pero para nosotros son importantes porque nos dedicamos a esto. Bueno, yo antes de hacer una teoría o explicarles algunas... Álvaro, sí, habla de este micrófono porque no... Porque ese no funciona. Antes de elaborar teorías o aburrirlos con teorizaciones sobre el tema, me parece más interesante, ya que Damián lo introdujo, contarles un poco sobre este libro. Se llama El Quinto Imperfecto 13 Argentinos. Es una selección de cuentos policiales sobre la siguiente base. Yo quiero hacer un megalibro, un libro de mil páginas, de esos que vemos con envidia en las librerías que salen en Francia, en Gran Bretaña, con cuentos policiales argentinos desde El Matadero, que sabemos que es la primera narrativa argentina, la primera novela o novela corta que se escribió en la Argentina. Es El Matadero de Esteban Echeverría, un libro que estuvo, se redactó en 1830 y estuvo 30 años en el cajón. Bueno, y de aquí es más, los escritores argentinos publicaron muchos libros sobre crímenes. Entonces, quería hacer una migantología que incluyera, por ejemplo, algunos de los cuentos sobre crímenes que me parecen, a mi manera de ver, para mi gusto, los más perfectos. Por ejemplo, Emma Zunz, de Jorge Luis Borges, por ejemplo, Los Amigos, de Jorge Cortázar, que es un cuento sobre sicarios, sobre un sicario. Uno de los tantos, 150 cuentos, escribió Julio Cortázar, y este Los Amigos, ahí perdido, es un cuento de una página y media, pero que narra un crimen cometido por un sicario. Quería incluir también otro, para mí perfecto, naipes marcado, Rodolfo Borges, y quizá también incluir, por qué no, como sería el cuarto que menciono, un cuento sobre un crimen perfecto que se llama Carlos Foso, de Adolfo Bío y Cazares. Sobre Bío y Cazares, ahora podemos ver en la cartelera los que mandaban una adaptación que se hizo de esa vieja novela de Bío y Cazares con Silvino Ocampo. Creo que, no sé, ¿qué opinaron ustedes? Bueno, tenemos aquí un especialista, ¿no? Fue un terrible error. De todas maneras, yo fui como el primero, y saqué mientras me la vi la película, porque, por supuesto, me gusta el policial, me gusta Bío y Cazares y todo, pero Los que más no odian es una novela corta muy paródica, es decir, es una burla a la novela inglesa que hicieron Silvina y Bío y Cazares, y la película la convirtió en una narración dramática, policial negra, y me parece que no resultó. En cambio, Cabrón Foso es la narración de un crimen perfecto, o no, diríamos, muy interesante, hecha, diríamos, como preparada para el cine. Bueno, el megalibro, la antología total del cuento policial que partía de Echeverría y llegaba a jóvenes narradores, que siguen, por cierto, narrando crímenes, no caminó, porque, como sabemos muy bien todos, uno va con los proyectos, no, un libro, megalibro, mil páginas, no, esto, no, pues, bueno. Entonces, cambiando ideas con los editores, surgió esta posibilidad de hacer una selección de 13, ese número mágico, poner en la etapa la palabra thriller, que esa es otra cuestión, que, diríamos, en la cocina de este libro, creó alguna polémica, porque la palabra thriller es un neologismo muy usado permanentemente en la vida diaria, todo el tiempo la publicidad y el periodismo, dice, bueno, es thriller, dice, mirá, salió un libro muy lindo, de Juan Quinoto, y qué tal es, y de qué trata, es un thriller, bueno, pero no se termina de usar, bueno, yo quise un poco, modestamente, romper un poco, ponerlo, digamos, thriller, qué quiere decir, qué es un thriller, la palabra thriller, la palabra inglesa thriller, viene del verbo inglés, tú, tú, thrill, t-h-r-i-l-l, tú, thrill, que traducido vendría a ser estremecimiento, estremecer, agitar, ¿no? Por lo tanto, un thriller sería cualquier libro, en realidad, por ejemplo, los poemas de Emily Dickinson, para poner, ¿no? Son thriller, de alguna manera, bueno, pero el uso, y finalmente, nosotros somos escritores, y somos también lectores, y todos giramos en torno al lenguaje que usamos en nuestra vida, bueno, neologismos y anglicismo, vivimos rodeados de ellos, de los goles, al fútbol, todo, ¿no? No hablemos de internet y este nuevo mundo. Por tanto, bueno, thriller. Trece, el número mágico. De estos trece, me gustó la idea siguiente, incluir relatos de escritores que no hicieron, diríamos, carrera, diríamos, o que no se especializaron en el género policial, pero que, de alguna manera, alguna vez, tuvieron la necesidad de narrar un crimen. Por ejemplo, comienza la selección, ojo, no lo llamo antología, esto no es una antología, antología es como decir, bueno, son los mejores. No, estos son simplemente una selección de muchos más que podrían haber hecho. David Viñas comienza. Viene bien porque estamos en un lugar que se llama David Viñas, es extraordinario escritor argentino, muerto hace unos años, novelista, creó un mundo riquísimo. David Viñas. Tiene un cuento que publicó con seudónimo en una colección de novelas populares sobre este mafioso de Rosario, ¿cómo es que se llamaba? Chicho Grande, el Chicho Grande. Miguel Briante, extraordinario narrador argentino, muerto muy joven, y está su cuento, Las hamacas voladoras. Es un libro muy importante en la narrativa argentina, él lo publicó con menos de 20 años, tiene 18 años, su primer libro de cuentos, Las hamacas voladoras de Miguel Briante, allá en los años 60. Bueno, este cuento, Las hamacas voladoras, que abrió el libro, y que abrió, diríamos, nos abrió a Miguel Briante, es un cuento que narra un crimen colectivo, es espeluznante, es una obra maestra. María Angélica Bosco, una escritora, una de las pocas escritoras policiales que se han dedicado, una señora que murió hace algunos años, ya muy mayor, y que, por ejemplo, tenía la curiosidad de haber publicado uno de sus libros, se llamaba, es una novela, La muerte baja en el ascensor, que salió en la colección El séptimo círculo. Una colección legendaria, 1945, Borges y Bío y Cazares fundan El séptimo círculo, en el MC, en una colección que siguió saliendo mucho tiempo, con novelas policiales, primero inglesas, muy bien, el tema inglés, pero después se abrió a algunos títulos argentinos. Adolfo Pérez Zelasky, un escritor que es interesante narrar lo que pasaba en los años 60. Había dos revistas populares, semanales, masivas, de interés general. Una se llamaba BLEA y otra se llamaba Leoplan. Esto era allá por los años 50. Para mí estas revistas son importantísimas, porque fueron como mi universidad. Mis padres compraban una u otra, o después a lo mejor las compraba yo, y traían estas revistas, en cada número, cuentos policiales. Por ejemplo, de Simenón, por ejemplo, de Dickens, o a lo mejor de Edgar Poe, y de autores argentinos. Y BLEA, además, abrió varios concursos de cuentos argentinos, de cuentos policiales argentinos, donde Borges era jurado. Pérez Zelasky, un escritor que trabajó mucho sobre estos temas y otros, tenía la particularidad de que uno de esos concursos sacó el primer premio y el segundo premio. El primero y el segundo. Después hay un cuento de Roger Pla, un novelista, autor de Las brújulas muertas, Intemperie, varias novelas. Era rosarino, era crítico de arte también. Y una vez fue una editorial que se llamaba Galerna, que era dirigida, o en ese momento no sé si era el director o el encargado, un muchacho joven, llamado Alberto Mangel, editorial Galerna. Publicaba mucho, década de 60. Entonces inventó el siguiente artefacto. Un libro donde escritores argentinos, que ellos se encargaban, narraban una noticia policial. Un chico mató a un profesor en una escuela. Cada uno estaba, creo que Abelardo Arias o Ximena Gull, etc., varios escritores, le encargaron, Alberto Mangel le encargó un cuento con este esquema. Y Roger Pla lo hizo. Bueno, el libro pasó ahí, se llama Alternativas o Anatomía de un Hecho Policial o algo así, una reliquia que yo encontré en mis búsquedas denodadas por las librerías de viejo, un libro descatalogado, absolutamente olvidado. Y rescaté el trabajo de Roger Pla, porque me pareció que tenía autonomía, era interesante leerlo al margen de esto. Bueno, luego viene un cuento de Juan Jacobo Bajarlía, otro de Isaac Eisenberg. El cuento de Eisenberg es interesante porque Eisenberg era uno de estos escritores que escribían con pseudónimo inglés en las colecciones populares de aquella época. El policial de Kiosko, Rastros. Este hombre, Eisenberg, firmaba sus novelitas como W.I. Eisen. Parecía Eisen, Eisen, bien, bien, bien. Bueno, algunas veces, sin embargo, él escribió con su firma y hay un cuento, dos cuentos de Eisenberg y Bajarlía, extraordinarios. Después viene un cuento de Beatriz Guido, interesante, ahí, de espósito, ¿no? Mi punto de vista es el siguiente. Beatriz Guido escribió muchos libros. Muchos de sus últimos libros, digamos, después de La Casa del Ángel, La Caída, quizás ya, bueno, se casó con Torre Nilsson y un poco se asoció con Torre Nilsson. Y a partir de esa unidad, de esa pareja, la narrativa de Beatriz Guido ya se confunde, incluso algunas novelas importantes como Fin de Fiesta, que es una gran novela, sobre la política argentina en la década del 30, sobre el caudillo de Avellaneda. Barceló, bueno, ya diríamos, ahí está, se confunde mucho. Y la última película que filmó Torre Nilsson es Piedra Libre. Antes de morir Torre Nilsson, muy joven, filmó Piedra Libre sobre un guión de Beatriz Guido. Pero resulta que no sabemos, yo no lo sé, aunque he tratado de averiguarlo bien, ¿qué hacía Beatriz Guido? ¿Escribía primero el guión y después lo convertía en narrativa o no? La cuestión es que, unos años después de la muerte de Torre Nilsson, se publica un libro de cuentos de Beatriz Guido y está Piedra Libre. Creo que es mucho mejor el cuento que el guión de la película. El cuento es impresionante, es un cuento, digamos, redondo como una naranja, en el cual el crimen, diríamos, queda como flotando. Hay que volver atrás para releer este texto y descubrir en esa trama, que por supuesto, tratándose de Beatriz Guido, tiene que ver con familias, con un adolescente, con esas cosas perversas, esas tramas que hacía ella. Bueno, muy buen cuento. Germán Rosenmacher, querido escritor, yo lo conocí, fue un amigo y como un maestro para mí, murió a los 35 años, es el autor de Cabecita Negra y otros textos, cuentista y dramaturgo, del cual rescato el misterioso señor Q, que es un trabajo que él escribió en la revista Siete Días, en un semanario en el cual trabajaba, un cuento de espionaje. Bueno, y luego tenemos a dos cuentistas, diríamos, más nuevos, Fernando Sorrentino, que escribe con un coéquipe, pero otro colaborador, a cuatro manos, y Osvaldo Aguirre, un escritor de Rosario, que ha escrito narrativa, poesía y también relatos policiales, y incluí, puesto que esto no es una antología, entonces yo no consagro a nadie, digo simplemente que todos somos, estamos en la brecha, los escritores argentinos escribimos sobre crímenes, porque quizá nos gusta, porque hacemos lo mismo que escritores de todas las épocas, de Edgar Poe hasta hoy, en todos los lugares, escribimos sobre crímenes, un crimen de Álvaro Aboz, un crimen de Álvaro Aboz, efectivamente, un cuento que se llama La Unica, y que trata sobre una señora que se llamaba Lourdes Di Natale, no sé si les recuerdan el episodio, Lourdes Di Natale era una señora que trabajaba de secretaria del poder, en 2003, era el gobierno del Menem, y que por alguna interferencia que hubo, denunció delitos, motivo por el cual fue objeto de una gran campaña, y un buen día voló, literalmente, voló desde un octavo piso donde ella vivía, hasta estrellarse en el piso, y, bueno, eso fue un crimen, se suicidó, como algunos decían, forma parte de la problemática argentina, vivimos envueltos en crímenes, al punto tal de que, en realidad, no sé qué estamos haciendo, compitiendo, competimos en inferioridad de condiciones, porque ustedes aquí están escuchando sobre literatura policial, nosotros vamos a nuestra casa, y nos vamos a poner a escribir novelas policiales, y, mientras tanto, la televisión, la radio y la prensa nos están bombardeando, nos están abrumando con crímenes, que son, diríamos, en serio, donde la sangre corre. Bueno, quiero escuchar a mis colegas. Una particularidad de los personajes asesinos y sicarios, sobre todo, cuando hablamos de asesinos, es la movilidad entre los géneros, o sea, un asesino se puede enfocar desde el suspenso, el policial, el thriller, pero también puede llegar a la película de terror, puede tener componentes fantásticos, etcétera, etcétera. Nos acompaña Leo Despósito, es autor de libros como 50 películas para ser feliz, 50 películas que conquistaron al mundo, y todo lo que necesitas saber sobre cine. Bueno, me gustaría que nos hables de los asesinos en la ficción cinematográfica. Bueno, primero, gracias por estar. Gracias, don Álvaro. Pasaba algo, cuando venía para acá, estaba pensando, tenía como una especie de esquema mental bastante claro respecto de lo que es el asesino y la diferencia con el sicario, digamos. La diferencia entre el sicario y el asesino es que asesino puede ser cualquiera, y el sicario es un profesional. Es una persona que, a diferencia del asesino, que es una moral, el sicario también es una moral, tiene una ética. Y pensaba también en otra cosa, y es que el cine de ficción, el cine de ficción no está divorciado desde su origen del crimen y del asesinato. O sea, cuando uno habla de crimen, la palabra crimen es bastante general, porque un robo también es un crimen. Pero nosotros lo tenemos asociado por, digamos, connotación con el asesinato. Pensaba que el primer, y pensaba también mientras, cuando hablaba Álvaro, pensaba en la palabra thriller, en los orígenes del cine, existía thriller. ¿Por qué existía thriller? Bueno, porque se llamaba a la gente a ver algo que la impactara. Entonces utilizaba mucho ese término. No existían los géneros cinematográficos como los conocemos ahora. Esto es una idea que no es mía, es de un señor que se llama Rick Altman, que escribió un libro sobre géneros cinematográficos, y que cuenta que los géneros son procesos. Entonces vamos a llegar a los asesinos. En 1907, Edwin S. Porter filma una cosa que ustedes seguramente conocen, que es El gran asalto al tren, que es una película que si la ven entera es mucho más rara, que uno ve siempre fragmentos. Pero que se venía como thriller. Se venía como thriller porque había asesinatos. Había unos señores encapuchados en el oeste americano, que era un territorio todavía virgen, o sea, te veía un territorio misterioso donde el mal se podía esconder. Y tomaban un tren de corte, estaba basado en una historia real y mataban a medio mundo y después, bueno, los agarraban. La película dura más de 20 minutos, o sea que tiene su desarrollo. Y terminaba con un señor apuntándole, que eso parecía que asustaba mucho a las señoras, apuntarle y disparando desde la cámara una especie de subjetiva totalmente rara que quebraba todo el relato porque el relato ya había terminado. Parece que pegó mucho el ambiente más que el asesinato porque todo el mundo ya sabía que las películas solían morirse alguien y si alguien lo podía matar. Y ahí nace el western, digamos. Nace como una cosa que sale del thriller. Pero siempre se ven las películas cómicas que lo que importaba era el movimiento per se y la caracterización per se. Siempre hubo un crimen en el cine de gran espectáculo. Aclaro esto, yo creo que el espectáculo es una lupa y no un velo. Las películas de gran espectáculo permiten que uno entienda mejor muchas cosas del mundo porque están metaforizadas y porque uno piensa en ellas sin pensar en lo cotidiano. A partir de ahí existe el desarrollo del asesinato, digamos, del asesino. Uno tiene dos clases de asesinos en el cine. Por lo menos en la primera parte. En el cine clásico, digamos, hasta la década del 50. O tenemos la persona que por necesidad, desesperación o locura se transforma en un criminal, mata a alguien. O tenemos aquellos que su vida es romper las reglas y entre todas las reglas que rompen, rompen la regla de mantener la vida humana. ¿Qué es lo que pasa en los westerns en general? En el western también está el pistolero justiciero, ¿no? O sea que cuando no hay ley ante el desastre del asesino sin fronteras aparece el otro que lo complementa. John Ford ha hecho mucho con esto y de hecho muestra que el avance de la ley hace que se acabe esta retórica del asesino y del justiciero eso pueden verlo en Tiro a la Noche de un hombre que mató a Liberty Balance en ese sentido es una de sus últimas películas donde el pistolero y el justiciero se anulan uno a otro ante el imperio de la ley. Toda esta aparición de los asesinos que hay más asesinos que sicarios en todo el cine clásico no solamente en el norteamericano tiene que ver siempre también con algo que es la ruptura del orden la ruptura del orden incluso mental el primer gran asesino digamos de gran impacto que no necesariamente provenía del fantástico o sea no era el monstruo de Frankenstein que empieza matando sin querer o Drácula que vive de los muertos es el gran M ¿no? el asesino de M el vampiro de Düsseldorf que es una de las últimas películas mudas de Fritz Lang que aparte hay toda una lectura política detrás porque eran los años del surgimiento del nazismo y esa idea en algún momento la película se torna satírica porque los criminales y los policías andan buscando a este asesino de niños al mismo tiempo lo cual confundía la ley y lo que estaba al margen de la ley en plena era del surgimiento del nazismo esto era bastante significativo pero hay algo interesante ahí y es que aparece la idea de la compulsión de matar es decir hay algo que incluso puede rondar el orden de lo metafísico que lleva a matar esta idea del asesino psicópata o asesino que surge ahí o que por lo menos cristaliza ahí no es que surgiera ahí tiene un gran piso durante casi todo el siglo XX hay un personaje lo pueden buscar en Wikipedia que se llama Ed Gein que es un gran asesino serial en los Estados Unidos que dio nacimiento toda una especie de tipología del asesino serial ustedes vieron recién un fragmento de Psicosis y tanto el asesino de Psicosis como el asesino del loco de la motosierra de Top Hopper del año 1974 que es una película de horror no confundir con el terror acá no hay el horror es lo explícito el terror es aquello que tenemos miedo de ver como si vieron el silencio de los inocentes no el personaje de Anthony Hopkins sino el el Buffalo Bill que andan buscando Ed Gein era un tipo que era necrófilo vivía con el cadáver de su madre se comía a la gente etcétera etcétera a partir de ahí aparece esto pero siempre es la idea de que en medio de una sociedad por muy ordenada que esté hay algo del orden que no puede ser asido por la ley no puede ser asido ni por la ley ni por la moral ni por nadie entonces surge de manera salvaje rompiendo lo humano casi todos los asesinos que ustedes pueden ver que ustedes pueden ver en películas de psicópatas asesinos provienen de ese molde y tienen esa y tienen esa razón de ser y paralelamente pasa algo ya a partir de la década de los 60 que me parece sumamente interesante y es la aparición del sicario como un personaje más el sicario es un tipo que mata o sea evidentemente está loco porque no es una persona que se podría dedicar a vender platos vasos, cubiertos en fin pero se dedica a matar gente es un trabajo que nadie quiere hacer por otro lado y que muchos desean hacer porque está involucrado con un deseo atávico muy fuerte de eliminar al otro que nos causa un problema que tiene que ver con algo que la sociedad tiende a reprimir pero cuyo el deseo sigue existiendo en las personas todos alguna vez hemos pensado en queremos matar a alguien digamos bueno el arte lo que hace es cristalizar eso de una manera catártica el sicario no tiene una tradición tan grande en el cine es cierto que los agentes del orden los espías los policías los detectives del policial negro en ocasiones llegan a matar a alguien en general es por defensa una masacre matan a todos menos a Robert Redford que va a ir a comprar comida y después la idea es que como lo persiguen a él tiene algo de hitchcockiano la historia él tiene que solo encontrar a este asesino que es más conocido un tipo frío calculador que tiene todo claro es su profesión no tiene ningún problema moral con esto o sea el orden de la falta ya no es una no es una psicopatía sino la falta de empatía con lo humano ahora bien el sicario se va haciendo cada vez más presente a medida que también el psicópata asesino se hace cada vez más presente en el cine lo cual lo lleva a una situación bastante extraña sobre todo en la década de los 80 de los 90 y en las últimas décadas la primera cosa extraña que sucede es que los psicópatas son cada vez más violentos porque claro tu thrill el thriller requiere cada vez más como cada vez es más fácil hacer la imagen que uno quiere porque el mundo digital y los efectos especiales etcétera entonces ya el fuera de campo que aparecía antes y aparecía en el cine de terror mucho que justificaba el terror ya no es tan efectivo necesitamos algo explícito entonces el asesino serial sanguinario y con mucha creatividad para destrozar el cuerpo en formas terribles aparece cada vez más seguido hasta el hartazo y la saturación digo la serie del juego del miedo que a mí no me gusta nada por otro lado es como clave en eso pero a medida que eso estalla el sicario se va volviendo cada vez más civilizado y eso es una cosa que llama mucho la atención y voy a poner tres ejemplos más o menos recientes uno era el perfecto asesino que acaban de ver perdón y hablando aparte de perdón los asesinos se vuelven cada vez más sofisticados por ejemplo el malo de Seven que tiene todo un plan digamos que la película en realidad ya terminó cuando empieza si la vieron y si no la vieron véanla porque no quiero revelar mucho más van a perder la cabeza por su amor el problema con el sicario los tres ejemplos me parecen son claves para entender qué ha sucedido son el perfecto asesino de Luc Besson vieron el trailer que es un tipo que también es amoral pero es muy infantil es un personaje infantil trata de explicarlo Besson es un director que cree que está bien matar a alguien siempre en todas sus películas pero cree que eso porque cree que el mundo no está civilizado entonces que todavía hay algo salvaje en el mundo y es muy sincero uno le hace una entrevista y el tipo piensa eso es lícito que lo piense digamos uno puede no estar de acuerdo pero digamos que y sus películas más o menos le responden algunas son pésimas otras no tanto pero las que son buenas responden a eso y León el asesino el perfecto asesino ese es un niño que cree que está bien digamos que equilibra la sociedad porque la ley ya no da respuestas o sea paralelamente la ley ya no da respuestas entonces este tipo por eso le dice a la nena no yo limpio pero lo piensa en serio lo vieron en el trailer pero por otro lado parece como un personaje civilizado como una especie de válvula de escape a una situación que es bastante agobiante y psicopática para las personas la segunda es una película que se llama Shooter con Mark Wahlberg que el tipo es un francotirador del estado está al servicio del estado lo acusan de un magnicidio por supuesto que es toda una trampa tiene que darse tiene que obtener las pruebas de que él es el que es inocente y finalmente termina justiciando todo lo que en algún momento lo pusieron en en este en tela de juicio digamos y uno se pone del lado de él es muy raro eso uno se tiene que poner del lado de una persona a la cual el estado contrata en este caso de manera casi ilegal o sea es un asesino que bueno trabaja para una es un espía trabaja para una compañía de espionaje o para el ejército o para el estado norteamericano pero de manera ilegal pero tiene su lealtad porque aparte es un soldado y cree en lo que está haciendo y todo eso y de alguna manera uno se tiene que poner del lado de ese tipo porque bueno la película muestra su problema humano el problema es que lo han traicionado y tiene que salvar su vida aunque él siempre cumple órdenes es muy raro eso de que tenemos que justificar a alguien que cumple órdenes pero finalmente está la película que yo creo que es la más rara de todas que es este francotirador no el francotirador sino el francotirador que es American Sniper de Clint Eastwood es una película muy interesante porque habla de el mejor francotirador que tuvo el ejército de los Estados Unidos en toda su historia tipo que vive eso va bueno él le toca dos rondas de servicio en Irak tiene un récord de asesina urgente empieza matando un nene directamente porque el nene tiene una bomba encima y va contra soldados americanos entonces hay una escena pequeña escena de suspenso porque tiene que pensar si mata o no y finalmente lo hace tipo existió en serio lo terminan matando un loco un psicópata asesino lo termina matando esto es absolutamente cierto lo invita a cazar y que se yo y lo termina matando Eastwood hace algo muy raro que es decir bueno este tipo tiene motivos el personaje lo hace Bradley Cooper que estuvo nominado al Oscar por esa actuación y estaba muy bien tiene motivos tiene una razón pero en realidad sus motivos son bastante espurios yo tengo una discusión con mi mujer que es mucho más progre que yo este respecto al final de la película porque al final Eastwood en lugar de seguir con toda la reconstrucción lo que hace es mostrar las escenas las secuencias reales de las exequias de este tipo que fueron bastante importantes un hombre del sur de los Estados Unidos un wasp absoluto white anglo-saxon protestant o sea un votante bush así absoluto un votante de bush perdón sí de bush y hubiera sido un votante de Donald Trump sin ningún tipo de problemas falleció antes un voto menos y pone las escenas documentales entonces uno se pregunta qué pasa ahí la pregunta y creo que esa pregunta sirve para todo lo que significa lo que son los asesinos sean los asesinos porque están locos dejemos de lado la gente que mata porque bueno la trama lo lleva a eso el asesinato del melodrama el arranque de locura el arranque de pasión los que son psicopatas asesinos o los que son sicarios que matan por dinero a ganar esa película al mostrar eso muestra también un estado de locura colectiva uno puede pensar que Eastwood está de acuerdo con las razones del sicario las razones del francotirador pero al mismo tiempo muestra un estado de locura en el cual se festeja un tipo porque mató gente y muestra las escenas documentales y creo que eso le da una gran ambigüedad y abre por primera vez en todo este movimiento que trato de escribir muy sumariamente un campo para la duda un campo para la duda creo que lo que es más thriller en el sentido literal del término es que aparece esa duda hoy existe una sociedad y por lo tanto un público global moldeado a partir de la experiencia de Hollywood para el cine esto requiere una charla de varias horas que puede soportar eso soportar ese dilema moral y me parece que al poner esas escenas documentales lo que hace es abrir esa cuestión me parece que hoy ya no está tan claro si el personaje loco o el sicario son exclusivamente procedimientos narrativos procedimientos del cine para que transforma una pulsión en algo catártico sino un reflejo de una sociedad que realmente se debate entre una cierta civilización que llegó a su punto a cierto punto del siglo XX y una de estas cosas en el que todavía no sabe cuál es su auténtica moral lo cual pone a estos personajes en un lugar bastante extraño como coronario voy a decir las películas de superhéroes los superhéroes cuando yo era chico no mataban a nadie entonces si ven cualquier película de superhéroes o ven la saga de los vengadores o lo que fuera matan sin ningún tipo de problemas y si tienen que matar matan y ya nadie se lo cuestiona el público no se lo cuestiona porque tampoco es un problema para que las películas sean aptas para todo público llevaría algunas reflexiones de sociólogos ya no lo soy y no me arrobo el derecho de hacerlo en tratar de entender por qué pero creo que ese es el estado de las cosas acá nomás señores bueno como decía hace un rato Pablo Forcinito es el autor creo que de una de las pocas sagas donde el protagonista es un asesino la trilogía de Paraná está compuesta por los títulos en tu mundo raro y por ti aprendí Paraná y la orilla de los encantados me gustaría que nos hables Pablo del surgimiento de Paraná y de de la evolución de esta de esta trilogía gracias buenas tardes a todos tardes gracias por la invitación bueno nace Paraná primero nace el nombre de un del personaje inspirado en en un personaje que en la película El Dorado hizo James Caan que se llama Mississippi pensaba que Río podía merecerse el nombre de un personaje y Río de la Plata no cerraba y pensé en alguno más Bermejo también podía andar un poco más pero Paraná tenía un poco más peso desde lo literario se podía emparentar con el Mississippi bastante en cuanto a los escritores de la cuenca digamos y así nace ese nombre que tenía Paraná para un personaje a su vez yo venía escribiendo cuentos ambientados en un conurbano ficcional marginal y eran cuentos fantásticos donde por el de terror mucha violencia y por algún hecho sobrenatural articulaban las historias cuando ya tuve terminado ese libro quise pasar a otro género ya no necesitar de ese elemento fantástico que quise articular la historia y y pensé en un asesino en serie Paraná me encantaba como nombre y así empezó así empezó ese punto inicial después hay una escena donde arranca donde se presentan los personajes Paraná a su vez se llama Enrique Santos Enrique es una cita a Henry Lucas de la película Retrato de un asesino de McNewton es la película John McNewton es un sujeto que existió Henry Lucas uno de los grandes asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos quizá el que más víctimas se cargó y el hombre digamos quería que sea un sujeto que haya tenido también una película y que funcione también en lo ficcional y en el imaginario la película es de por sí muy violenta es digamos heredera de todo lo que fue el cine de explotación ya no existía la la censura mucho menos aquello del código Haze que es lo que también que vos decías fue algo como también que no permitía contar mucho ¿no? y ya caído el código Haze en el sesenta y pico ya los directores se animaron a cada vez más ya las escenas de sexo eran más explícitas la sangre empezaba a correr más los cuerpos mutilados empezaban también a aparecer sin tanto este plurito y esta película que es del 86 ya de por sí caída digamos esta censura fuerte igualmente creo que estuvo como cuatro años hasta que pudo salir creo que por el 90 porque igual ponían reparos a su vez en la segunda parte Paraná se inventa un nombre para zafar de una situación y se hace llamar Lucas así que ahí está la doblecita al nombre de Henry Lucas a su vez hay un travesti en la novela que se llama Aileen Hornos le puse y hace referencia a la protagonista de la película Monster que fue una asesina en serie prostituta que eliminaba a sus clientes se da vuelta la lógica digamos del asesino en serie que mata a las prostitutas acá es al revés y jugué con la fonética del Hornos ponerle Hornos a esta al travesti otro personaje en la novela que se llama Sebastián que hace referencia a San Sebastián que también es un crimen ya en la historia del cristianismo San Sebastián es a su vez un ícono en el en el ambiente gay es el santo patrono de los homosexuales así se lo presenta no de una manera admitida por el Vaticano por supuesto tiene que ver con que fue atravesado por flechas y siempre se lo representa en un éxtasis de dolor hay una mezcla de estas expresiones entre sufrimiento y éxtasis por estar acercándose a la divinidad está el elemento fálico de las flechas atravesando la carne y la novela está tensionada por lo homoerótico entonces este nombre Sebastián hace referencia y a su vez hay otra esto no lo inventé yo ya lo había hecho Tennessee Williams en en la obra de teatro de repente el último verano que después se llevó al cine y hay un personaje que se llama Sebastián que lo lo martirizan o sea que ya lo había no fue un invento mío para nada tiene todo un sustento y Sebastián a su vez lo que no había hecho Tennessee Williams que lo hice yo y que digamos en ese sentido me siento un poco regocijado es que San Sebastián en el 260 y pico no murió por esas flechas dioclesiano creo que fue el emperador que lo mandó a matar a flechazos él no murió así y esa representación que se ve que muchos pintores Botticelli el greco lo representan atravesado por las flechas él no murió después de eso él siguió hinchando las pelotas y sus amigos le dijeron mirá andate porque te curaste zafaste andate porque y él en su en su apostol siguió volvió a dioclesiano le dijo dejate de joder y ahí lo mandó a matar a tigazos ese fue su fin y el martirio del del sebastián este así que bueno ese fue mi aporte a lo que ya había hecho Tennessee Williams a su vez el apellido de Paraná ahí veíamos creo que es el ¿no? la película que está es Santos que hace referencia a nuestro querido Santos Odino alias el Petiso Arejudo y esa es otra otra cita dentro de la novela siempre me gustaron las películas de asesinos en serie especialmente las películas por ahí en el cine está más en el cine la figura de asesino en serie que en la literatura y M el vampiro bueno es una de los primeros impactos que tuve con ese tipo de cine a su vez Paraná tiene la particularidad de que corta las orejas de sus víctimas se lleva la oreja izquierda hay que dotarlo también de en el del leitmotiv que Fritz Lang le puso al personaje así bueno Scarface tiene la particularidad justamente como el título de la película la cara cortada y busqué digamos eso agregarle con las orejas y ir definiendo más el personaje más o menos ahí eso es después la trilogía escribió salió en 2014 2015 y 2016 y a medida que terminaba el libro me quedaban cosas por contar y la primera parte transcurre en un conurbano ficcional la segunda parte Paraná se va en busca de venganza para el litoral ya aparece más juego entre los narradores en la novela y la tercera parte termina por algún lugar del litoral quien sabe dónde ya su psiquis está completamente arrasada y se aparecen personajes de distintas novelas más o menos eso es lo que tengo para decir bueno yo no le había pescado tantas que era tan celebratorio de la figura de los asesinos me da un poco de impresión estar cerca sentado con vos acá en esta mesa ahora vamos a cerrar la mesa con Daniel Sorín Daniel Sorín tiene tiene muchas novelas tiene sus últimas dos ficciones tienen que ver con con lo policial que son el cerco y tres segundos es una eternidad en el cerco aparece la figura del asesino y aparece con aparece un asesino con una función que puede ser muy interesante también aparece tiene otra gran novela que es su primer novela en el 98 ganaste el premio MC en el 98 escribió error de cálculo donde aparece una metáfora del proceso entonces aparece una metáfora sobre la muerte del estado que también es interesante bueno me gustaría que cierres la mesa de los asesinos hablarnos un poco de el cerco y si te animas hablarnos un poco también de error de cálculo de la figura del estado o sea esta idea que instalaba Álvaro en la mesa gracias vamos a ser rápido por el horario el cerco trata de un asesino serial que mata gente que ha pasado por gran hermano pero ese asesino es una silueta no lo conocemos de hecho cuando yo escribí el primer capítulo que es muy breve mi mirada era como una cámara que está detrás y un poco arriba ve nada más que una parte de la cabeza y el hombro el hombro derecho está leyendo un libro está terminando de leer un libro a la luz puntual de un velador que está puesto en una mesita circular como la cámara literaria es omnisciente sabemos que el libro es diario de la guerra del cerdo de Bioy y sabemos que él piensa que es una gran idea un poco rancia piensa pero una gran idea y después se dedica a no sabemos en ese momento que es el asesino sorial después se dedica a matar no uno ni dos decenas de personas que pasaron por gran hermano y algunos otros de la farándula ahora es una silueta y tiene un motivo una vez una amiga mía psicoanalista me dijo que se había quedado con la gana de conocerlo eso de que esté en silueta nomás y yo le dije bueno lo que pasa es que yo no soy psicólogo los asesinos seriales deben ser psicóticos y yo no entiendo de eso lo cual era una mentira que armé bien yo me la creí después alguna vez me hizo un reportaje y dije la misma pavada no porque uno investiga y si no investiga que se averigua y aparte la psicología tampoco es la dueña del alma humana y aparte hay una verdad literaria o sea que hay infinitas razones por el cual yo podría de haber querido mostrar al asesino y es una cosa notable porque yo como lector o como espectador de películas me interesa el asesino y me interesa el perseguidor y me interesa la víctima yo siempre pensé que mi gran maestro en literatura aunque él no haya escrito es Hitchcock fíjense como narra y sus películas son psicológicas y ahí faltó el padrino y como uno se enamora de esos criminales ahora puesto a escribir a mí lo que me interesa lo que me despierta la imaginación es otra cosa que me tiene obsesionado desde siempre pasa algo que conmueve a una sociedad por ejemplo el 60% sabe que pasó eso somos 40 y pico de millones 25 millones saben que hay un asesino serial que mata gente gran hermano o que se encontró en un container de basura una chica un adolescente el cadáver de la chica violada o que desapareció Santiago Maldonado o el día que nos enteramos que murió Nisman o el día de la plaza de Galtieri mejor dicho el día el 2 de abril que nos enteramos que habían invadido las Georgias y pasa algo extraordinario y lo que me interesa es ver qué pasa en la sociedad no qué hace la sociedad porque la sociedad es un colectivo heterogéneo con intereses con sensibilidades con historias con pertenencias no sólo distintas sino ciertamente contradictorias y a veces absolutamente antagónicas sino qué pasa en ese escenario que es la sociedad y entonces está la policía un comisario normal que tiene intereses ilegales que se llama Bermúdez que trata de encontrar al asesino está lo que participa lo que nosotros candorosamente decimos la justicia o sea el poder judicial digresión el poder judicial es a la justicia que los laboratorios farmacéuticos a la salud cuando les conviene está del lado de la salud y cuando no les conviene están del lado de la enfermedad y eso es el poder judicial el gobierno se asusta se asusta porque es una cosa mala que haya un loco matando gente y aparte las matilas le sangra que es una obsesión mía eso de la sangre le saca toda la sangre entonces habla con los medios para que no digan nada porque ustedes fíjense que puede haber contagio el presidente que es un presidente ficticio está obsesionado con el contagio los medios no le hacen caso y en este en el caso del cerco los medios es fundamentalmente la televisión y dentro de la televisión los programas de chimento de las farándulas despertinos para los cuales esto es un bocato di cardenale interviene la iglesia los pastores intervienen los partidos políticos de izquierda en el caso del cerco unos trotsquistas intervienen los partidos de derecha con otro nombre Biondini y los partidos como bueno como el peronismo que tienen la derecha y la izquierda adentro como dice Aziz es el partido del poder eso es lo que trata de ver el cerco y en un momento ocurre que un un asesor de segunda categoría del presidente logra entrevistarlo al presidente que era un presidente que no le había ido bien como no le va bien a casi ninguno de los presidentes argentinos la inflación deuda externa un desastre y le dijo mi presidente es absolutamente imposible que usted sea reelegido al menos que encuentre al asesino y que podamos venderlo como el campeón de la seguridad mire yo creo que no lo va a agarrar al asesino yo tengo un un comisario que no voy a hablar de él porque está presente él lo va a encontrar pero mala suerte el asesino de Damasio inteligente en ese tiempo era la policía federal argentina y sigue matando hasta que ocurre una catástrofe un par de semanas antes de las elecciones y la catástrofe es que hay hay un contagiado como siempre temió al presidente ¿por qué saben que es un contagiado cuando lo que ahí se lo detiene? porque había algunas características de los asesinatos que no se habían dado a conocer y que los asesinatos que cometió este no cumplen entonces ahí el joven asesor ya devenido ministro le dice que sea el asesino original asesino es con lo cual va a ganar las elecciones y gana las elecciones y después en la novela detiene el comisario inspector detiene al asesino serial haciendo contra la voluntad del ministro y del presidente cerca el microcentro de Buenos Aires nadie nadie ni siquiera un banquero pudo salir o entrar al microcentro con lo cual hizo público de alguna manera para quien pueda leerlo la mentira de que habían encontrado al asesino original por eso la novela se llama El Cerco quiero decir que lo que a mi más me interesa es lo voy a plantear así estamos en la en la ¿cómo se llama? en los barcos en la parte de arriba en la cubierta del Titanic hemos construido unas sociedades que dominan que dominan la naturaleza como se domina un esclavo sociedades donde el uno por setenta millones de personas el uno por ciento de la población mundial tiene la mitad de la riqueza y unas economías donde el capital virtual se entuplica al real bien son seguros de seguro de seguro de caución que forman una burbuja extraordinaria y tenemos la falsa conciencia primero de la libertad los individuos pensamos que somos libres cuando en realidad somos unos corchitos en el mar y no solo eso sino que pensamos que somos racionales cuando ya la neurociencia se han explicado que la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos son exclusivamente emocionales porque la emoción es más rápida y no duda el el pensamiento racional duda y la duda eh tiende a inmovilizarnos por lo tanto por ejemplo un soldado no puede pensar por qué tengo que matar al otro no sirve eh por último para terminar dejémoslo porque no lo vamos más con el género negro es que siempre es político o sea que siempre está ahí en carne viva elementos de la sociedad que son elementos políticos no es un loco que se le ocurrió y en todo caso si es un loco que se le ocurrió es el emergente de otra cosa que siempre en el género negro está gracias bueno gracias a todos por haber venido recorrimos brevemente eh acá Álvaro me hace señales que quiere agregar algo un apunte por la riqueza de las intervenciones que ha sido muy interesante fue trabajando la memoria y surgiendo algunos elementos en torno a lo que Damián planteó el sicario se me ocurrió escuchando a Leonardo referirme a por lo menos dos elementos una película y una novela en torno al tema del sicario es decir el que mata por sueldo Melville el samurái Melville Jean-Pierre Melville un director francés extraordinario el samurái es una película sobre un sicario es Alain Delon con esa efigie estatuaria de Alain Delon y una fábula que que señala la soledad del sicario el sicario es de alguna manera un títere un elemento de un engranaje pero es también un ser solitario y en literatura escuchando estas exposiciones y pensando me surgió de pronto una figura ¿no? un escritor brasileño que se llama Rubén Fonseca Rubén Fonseca extraordinario bueno creo que es uno de los más grandes escritores aún vive que es muy mayor tiene por ejemplo varias novelas sobre el tema del sicario una de ellas se llama Agosto es la narración de un atentado contra Getúlio Vargas y luego otras grandes novelas muchos libros el gran arte sobre todo ¿qué es lo que muestran? una sociedad urbana Rubén Fonseca es un escritor es el escritor de una ciudad Río de Janeiro una ciudad maravillosa por su naturaleza pero espantosa porque concentra lo que todo las taras los males las deformaciones de una megalópolis y finalmente buscando un sicario alguna historia de un sicario en cine en el cine argentino ¿no? se me ocurrió a ver Leonardo ¿qué te parece? asesinato en el Senado de la Nación de Jusit ¿no? porque saben que es la la historia de la muerte del asesinato de Enzo Bordavere un senador que era compañero de 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 Lisandro de la Torre que se sentaba en el Senado al lado y un tal Vázquez Coria Vázquez Coria le pagaron para que matara a Lisandro y erró el tiro y mató a Bordavere y la película de Jusit era un poco un estudio de un sicario bueno una intervención para a lo mejor les es útil gracias y después hay sicarios en la discoteca del amor la discoteca del amor es una película una película sí 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 es una película la discoteca del amor es una película muy cinéfira me sorprendiste mucho mencionando El Dorado es una película con El Dorado reversión de Río Bravo para el propio director ¿Alguno tiene antes de que nos vayamos alguna pregunta? Bueno gracias por haber venido nos vemos el mes que viene un saludo ¿Alguno tiene un saludo? ¿Alguno tiene un saludo? ¿Alguno tiene un saludo? ¿Alguno tiene